Estamos en el colegio del municipio de Manuel, hemos venido a realizar unas actividades de divulgación para los alumnos de primaria. En concreto, hemos realizado el viaje de maya, que es una actividad que se dedica a plantear, a resolver los problemas de restauración fluvial con la que se encuentran los peces en su ascenso a las zonas de origen. La actividad está muy bien, pues va analizando cada uno de los problemas con los que se encuentran estas especies en su retorno a las altas montañas, en el cual participan todos los chicos, van planteando soluciones y vamos encontrando la manera de alcanzar el éxito para nuestra actividad. Al principio de la jornada hemos realizado una visita al río Albaida, que se están realizando un trabajo muy importante de recuperación del río, retirando las especies invasoras, la caña. Hemos podido ver la cobertura que se está instalando y los chavales han podido de esta manera conocer en vivo y en directo un caso real de cuál es la situación de su río. Bueno, la actividad de hoy se encuadra dentro de un plan de la Confederación Hidrográfica del Júcar de divulgar la actividad que realizamos en nuestros ríos. Dentro de esta actividad está orientada a escolares, un poco para explicarles qué es lo que hacemos, por qué es importante las actuaciones que hacemos y cuáles son los objetivos que perseguimos. En primer lugar, que la caña es una planta invasora, que no es autóctona de la comunidad valenciana y que es importante eliminarla de nuestros ríos. La segunda es relacionada con nuestra actuación, de que es importante que no chafen la cobertura, porque si no se puede dañar y la actuación no cumpliría los objetivos. Y también el tercer punto sería transmitirles que es una actuación que lleva aparejado muchísimo esfuerzo, tanto de trabajo, de tiempo, económico y que por eso es importante mantener la actuación y que funcione.